Tenemos una nota muy interesante que es con Juan Cruz Cándido, que es Secretario General del Gobierno de Santa Fe, del gobierno que lleva adelante Pujaro, obviamente. Juan Cruz, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, Capital Federal, te saluda Nahuel. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Nahuel? Buen día. Bien, bueno, muy bien. En principio, un Twitter tuyo se viralizó bastante, lo levantaron muchos medios, realmente a nivel nacional, no solo provincial. El Twitter dice, no jodan con Santa Fe, que sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarle a los trolls. Es bastante claro el Twitter, y te pregunto, bueno, ¿qué te llevó a escribir esto? Bueno, la verdad que hay una nota con la provincia de Santa Fe, de que siempre que el Estado Nacional tiene que corregir problemas fiscales, apele al interior, y en especial al interior productivo de la Argentina. Era algo que veníamos reclamando durante los gobiernos del kirchnerismo, y que en nombre del cambio se sigue haciendo en este actual gobierno. Bueno, la gota que rebalsó el vaso es obviamente la decisión de eliminar el fondo de compensación del transporte, a la vez que no se elimina para el área metropolitana de Buenos Aires, como si acá los trabajadores no usaran transporte público, como si acá los estudiantes no usaran transporte público, o tuvieron un carácter diferente a los trabajadores, los estudiantes y los jubilados del área metropolitana de Buenos Aires. Sí. ¿Hola? Bueno, sí, 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 sí. Te estoy escuchando con atención. Obviamente esto impactó también no solo en las agresiones de mi ley, sino en la quita del subsidio al transporte público a las provincias, y la plata que se le sacó para el sueldo de los docentes, que es más o menos un 10%. Estas dos acciones que se ve como una revancha por lo que se votó, lo que no se votó en el Congreso, ¿cómo impactan en Santa Fe? Bueno, nosotros el mes pasado, en liquidación de diciembre, Santa Fe recibió 1.400 millones. En Santa Fe no las empresas, en realidad, no es una plata que viene a la provincia. Las empresas de transporte recibieron 1.400 millones para poder sostener el servicio de transporte a una tarifa que es cuatro veces mayor de la que es en el área metropolitana. Acá se paga de colectivo en Rosario unos 270 pesos. Porque ya venían esas asimetrías en cuanto a la distribución de los fondos para el sostenimiento del sistema de transporte público, que hacían que el interior reciba menos de lo que recibe el AMBA. Lo que ocurrió, obviamente, es que se cortó ese fondo. Aquí todavía el sistema sigue funcionando, pero, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, que es la provincia de Entre Ríos, el viernes a la tarde, el jueves a la tarde, las empresas decidieron dejar de pagar el servicio, guardar unos colectivos, y se terminó el transporte público en la ciudad. La verdad es que no queremos llegar a esa situación. Estamos evaluando. Aquí la provincia ya venía poniendo un monto de dinero para sostener el sistema, pero los cálculos que se hacen es que el boleto aquí en Rosario debería irse a 800 o 1.000 pesos si se confirma esta decisión. Digo, yo creo que hasta ahora solamente ha habido un comunicado de prensa. No hemos tenido acceso a una resolución formal del mismo. Entiendo que, porque el ministro a cargo del área todavía está en función, es el parecer de haber sido anunciada su renuncia hace 15 días. Juan Cruz, está el presidente y toda su trupe oficialista. Sabemos que tienen estos trolls que son entre 15 y 20 que siempre le da retuitea y le da me gusta a eso, casi pongan lo que pongan. Hay uno que es, por ejemplo, Osvaldo Beto Mendeley, que no sabemos si es un ser humano o qué, pero que es uno de los que más sigue. No solo se la está agarrando con Santa Fe y con las provincias, sino que están yendo, bueno, a la cabeza de Santa Fe, que es Puyaro, que terminó, bueno, un tuit, una barbaridad, que terminó diciendo, de última, pedile un préstamo a los narcos, arreglate solo, pa, y le puso, me gusta, el presidente de la nación. Entre otras barbaridades, que se está diciendo, porque también se habló algo en esto de esta presentación, que al final ni fue presentación que se hizo de la ley del aborto en diputados, se lo acusó a Puyaro, que hizo, él llevó adelante esa presentación para molestar al gobierno de alguna manera. Bueno, están realmente yendo con todo, están yendo fuerte contra los gobernadores y se podría decir contra Puyaro y Charchora, por ahí también de segundo. Realmente está yendo muy fuerte el presidente de la nación, que es una violencia de arriba para abajo, realmente, y es preocupante. Bueno, ¿cómo lees vos esto? Bueno, la verdad que lo que digan los trolls, a mí lo que me preocupa más que lo que digan los trolls es si los trolls replican el pensamiento del presidente o el presidente repita el pensamiento de los trolls. Espero que sea lo primero y no lo segundo. Eso por un lado. por otro lado, no darle mucha más entidad a lo que digan cuatro tipos en el animato detrás de una computadora. sí envidiarles el tiempo que tienen libre. Yo la verdad que hoy es sábado, estoy trabajando en mi oficina desde las siete de la mañana, no tengo tiempo ni de hacer eso ni de seguir la cantidad de publicaciones que hacen con la cantidad de disparates, de vídeos y demás conceptos que suelen invertirse desde esas cuentas que no sé cómo hacen, pero casi todas están verificadas, hay que pagar 20 dólares por no para hacerlo, faltan divisas, por lo cual la mejor manera de contribuir al país que podrían hacer es no gastarse esos 20 dólares en verificar la cuenta, pero bueno, qué sé yo, cada uno hace con sus 20 dólares si es que los tiene lo que considera mejor y ellos considerarán que está bueno gastar 20 dólares todos los meses para ensuciar gente, para mentir, para difumar, pero bueno, ya él o ellos, no sé cuántos son, quién es, quién está atrás, ya no importa, lo importante es que la provincia, las provincias están habitadas por argentinos, no hay un lugar de la Argentina que no sea de las provincias, no hay argentino que no viva en las provincias y por ende atacar a las provincias en realidad no es atacar a una entelequia, a un ente sin de escala humana, sino es atacar a los que viven en esas provincias, a los que tienen que usar el transporte público, a los que tienen que ir a la educación pública, a los que tienen que ir a la salud pública que son cada vez más porque las condiciones materiales de vida se están degradando de manera asombrosa en los últimos tiempos y por ende los estados provinciales tienen cada vez más responsabilidades para que la gente no se caiga, hoy, hoy, si no, es más compleja la situación social en el país es porque los gobernadores están poniendo plata para comprar alimentos que la nación no pone, si mañana los gobernadores también se suben a la ética de la venganza que promueve desde las redes sociales el oficialismo y solamente por vengarse dejan de comprar comida y repartir comida y el país explota en 10.000 pedazos, no lo hacen porque son responsables, porque no gobiernan para las redes sociales porque no gobiernan desde la ética de la venganza pero deben saber deben saber que gobernar en gran parte es ser responsable uno gobernando no hace solamente lo que quiere el gobierno es una combinación lo decía Raúl Fonsín siempre de ética de la convicción con ética de la responsabilidad hay que ser responsable cuando uno cuando uno lo vota tiene que hacerse cargo del gobierno o de una gestión pública eso es lo que estamos pidiendo y responsabilidad implica también comprender que los gobernadores administran territorios con legitimidad con la misma legitimidad que tiene el gobierno nacional porque a los gobernadores también lo votó la gente no vinieron desde un trato volador y se instalaron por la fuerza en las casas de gobierno de las 24 provincias u argentinos que votaron para que esas personas sean sus gobernadores en nuestro caso con un porcentaje mayor incluso que sacó el presidente en la segunda vuelta muy claro muy claro realmente por último Juan Cruz nombraste Alfonsín recién vos sos un militante radical más allá del cargo que hoy ocupás ¿cómo crees que tiene que la UCR bajo tu punto de vista el radicalismo tiene que afrontar el gobierno de Milley digamos ya sabemos lo que habló de Alfonsín digamos y hace unos días le puso un me gusta a un twitter también a un tor que decía que eran las putitas del peronismo perdón pero es el presidente es el presidente quien dice esto ¿qué papel te parece que tiene que tener la UCR en estos tiempos políticos? Sí yo creo que el presidente dice muchas cosas Rafa acusaba a Patricia Burgos de ser asesina y poner a bomba de enfermeros infantes no tiene sentido discutir esas cuestiones en función de los problemas del país hay que ser serio y ayudemos incluso todos sin subirnos a la discusión estéril de estas cosas a que haya ser y dan la Argentina lo que el radicalismo tiene que hacer es primero no no responder con la misma ética con la ética de la venganza a mi juicio el radicalismo tiene que atalunarse en la constitución nacional el programa del radicalismo siempre puede y debe ser la constitución nacional y recordar porque hay que atalunarse en la constitución nacional y defender la comunidad siguiente porque hay un viejo anónimo del derecho que dice que las constituciones son los alejos de fuerza que se ponen los pueblos en tiempos de lucidez para no desbarrancar en tiempos donde falta la lucidez por eso hay que defender más que nunca la constitución nacional y decir que se lo va a dar el radicalismo Juan Cruz te agradecemos mucho la entrevista de estos minutos aquí en Radio Rebelde de Capital Federal gracias gracias gracias